Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Podrías imaginar el cristianismo si Jesús hubiera venido a morir, pero no hubiera resucitado? Sería un poco extraño, ¿cierto? Pero, ¿por qué será que la resurrección de Jesús es tan importante? Esta es la Escuela Sabética Universitaria y te invitamos para que nos acompañes y así conocer la respuesta. Mi nombre es Ruth Badilla y me acompañan unos amigos muy especiales a los que les voy a pedir que se presenten y a la vez puedan contestar ¿Qué palabra viene a sus mentes cuando piensan en la resurrección? Hola, soy Ricardo Sosa y cuando pienso en la resurrección de Jesús, pienso en esperanza. Hola amigos, yo soy Noemí y pienso en triunfo. Soy Chiprián Mojora y pienso en salvación. Yo podría agregar también regocijo. Sabemos que la resurrección de Jesús nos da todo esto que acabamos de mencionar. Y vamos a profundizar un poco más en esta lección número 7. Pero para hacerlo vamos a invitar a Ricardo para que pueda orar. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, Señor te agradecemos porque en este momento tú estás con nosotros. Y tenemos la gran promesa de que tú darás vida y que das vida eterna. Señor, gracias porque a través de la resurrección de tu Hijo podemos tener esperanza. Sabemos que has provisto salvación para nosotros y tenemos gozo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Conocemos bien la historia de la muerte de Jesús que vino, sufrió, padeció algunas cosas y de pronto lo crucificaron y murió. Pero de alguna forma se nos ha hecho tan común que a veces podemos dejar de percibir algunos aspectos que tal vez en el contexto nos podrían ampliar o dar detalles que se nos pueden pasar de pronto por alto. ¿Qué podrían ustedes comentar acerca de este contexto? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Sí, especialmente los libros de Lucas y Juan en la Biblia nos dan detalles de los días finales o los momentos finales. Entonces cuando vemos que Satanás logró instigar a Judas para que traicionara al maestro, cuando vemos que los sacerdotes y ancianos exigían su muerte, cuando vemos que cuando Jesús fue arrestado los discípulos huyeron, cuando vemos que Pedro lo negó tres veces y cuando vemos a Jesús yaciendo en una gran tumba tapada con una gran piedra, rápidamente relacionamos ese hecho con fracaso. Y debió haber sido algo muy difícil para esos seguidores de Jesús y que de pronto esperaban ese reino glorioso aquí en la tierra, que su presidente, diríamos actualmente, su futuro candidato a la presidencia, de pronto muriera. Pero ¿será que Jesús no sabía todo esto? ¿Él no habría dejado alguna advertencia para sus seguidores? Pensando en sus seguidores, Jesús defraudó muchas veces las esperanzas que ellos pusieron en él, porque ellos pusieron falsas esperanzas en función de un reino terrenal. Entonces nosotros sabemos que Jesús vino para instalar otro reino, pero aún así la muerte no era el fin del camino. Y Jesús varias veces le advirtió, les hizo saber por medio de palabras, pero también por medio de milagros, que él tenía podestad sobre la muerte, que la muerte no era el final, que eso no iba a acabar así, que la victoria, como tú dijiste, el triunfo, no se iba a alcanzar solo en una tumba, sino que había algo que le seguía a esa tumba. Interesante. Aún así pasaron algunos acontecimientos que de pronto nos muestran a esas personas intentando ocultar, o que de alguna forma esas advertencias, si era que llegaban a ser ciertas, no se pudieran hacer, y esa gran piedra, y los guardias extras custodiando la tumba. Pero ¿cómo esto luego llegó a representar más bien evidencias de la resurrección? Bueno, es impresionante ver que los seres humanos en ese momento, pues los líderes religiosos, hicieron todo en su poder para asegurarse que quedara sellada la tumba y evitar que hubiera cualquier confusión, ¿no? Al final de cuentas esto sirvió más como una evidencia. ¿Para qué? Para que las personas vieran ahora sí como que un certificado del verdadero poder de la resurrección de Jesús. En otras palabras, a pesar de que los seres humanos hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para asegurar que Cristo no resucitara o no se diera la apariencia de su resurrección, a pesar con todo ello, Jesús resucitó. ¡Qué increíble! Y me gustaría, antes de seguir avanzando en el tema de la resurrección, que pudiéramos profundizar un poco más, pero que pudiéramos ver el trasfondo también espiritual, qué lucha había y quiénes estaban involucrados. Entonces voy a compartirles a cada uno de ustedes un versículo para que puedan leerlo y nos puedan decir quiénes estaban también detrás. Vamos a comenzar con Noemí, por favor, si pudieras leernos Mateo 28.2. Claro, dice de la siguiente manera, de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién puedes ver que estaba también ahí interviniendo? Un ángel. Interesante, los ángeles estaban siendo parte entonces de todo este evento. Chipri, ¿será que nos puede leer Juan 10, 17 y 18? Claro, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerlo y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces podemos ver claramente la implicación del Dios Padre en ese momento. Exacto, y para ver quién más estuvo por acá presente, Ricardo, ¿podrías leernos Romanos 8.11? Claro que sí. Dice, Aquí podemos ver que también el Espíritu Santo estuvo involucrado en la resurrección de Jesús. Es algo impresionante, a veces se nos olvida que incluso ahora en nuestros días estamos en medio de un conflicto cósmico, que hay seres, que hay criaturas que no podemos ver. Y así como estaba el ejército bueno, todos involucrados, los ángeles activos, el Padre, el Espíritu Santo, también tenía que haber una contraparte. Y nos damos cuenta cuando vamos a Mateo, el capítulo 28, si vemos los versículos del 11 en adelante, vamos a encontrar esta parte de que los guardias estaban ahí dando noticias de que al parecer Jesús había resucitado. Y entonces se reunieron los ancianos y un consejo y dieron mucho dinero a los soldados. Vemos personas que estaban siendo manipuladas por Satanás y sus ángeles para entonces contrarrestar toda la obra que se estaba haciendo. Aquí tenemos que resaltar que esa lucha, esa lucha sigue siendo parte y nosotros estamos en medio. Pero esta muerte de Jesús y su resurrección va a marcar una diferencia. Pero vamos a hacer aquí una pausa antes de seguir avanzando y vamos a invitarles para que puedan permanecer con nosotros porque en un momentito más estaremos de vuelta. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Este pronunciamiento definitivamente fue la noticia más asombrosa y emocionante proclamada el día de la resurrección. Hoy continúa siendo la noticia más destacada del Evangelio. Jesús ya no está en la tumba, resucitó. La muerte no pudo retener a Jesús porque Él era justo y nunca había pecado. El cristianismo se centra en la vida que recibimos de Jesús porque Él murió por nosotros. Como Él vive, puede aplicarnos todo lo que logró en la cruz, mediante su ministerio intercesor en nuestro favor. Sórbida es la muerte en victoria, primera de Corintios 15, 54. Luego Pablo escribe sobre el glorioso y triunfante grito de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea el Señor porque esta victoria sobre la muerte se da a los fieles en Cristo Jesús. ¿Cuán agradecidos debemos estar? Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar analizando este hecho de la resurrección de Jesús. Y vemos en la Biblia que cuando Jesús muere ocurre un terremoto y cuando resucita también ocurre un terremoto. Pero hay algo interesante que registra la Biblia que sucedió con su muerte, con ese primer terremoto. ¿Alguno de ustedes podría comentar qué fue lo que pasó? Claro que sí, para eso podemos leer en el libro de Mateo, el capítulo 27, versículos 51 al 53. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! Tengo que admitir que muchas veces cuando incluso en las películas se resalta o se ejemplifica la muerte de Jesús, como que estos versículos nos los saltamos un poco. Y casi nunca hablamos de estos santos que resucitan, pero ¿quiénes serán y por qué fue que resucitaron? Bueno, es imposible especular nombres. En lo personal me gustaría que sería el Juan Bautista, que fue uno de los últimos santos que había muerto. Pero realmente no sabemos los nombres. Lo que sí sabemos es que eran personas que amaron a Dios y descansaron en Él, esperando la gloriosa resurrección. Y por qué Dios, Jesús, o sea, fueron resucitados al mismo momento, es para que tengamos una primicia, para que tengamos una esperanza más para la segunda venida, cuando todos los muertos van a resucitar. Es básicamente un acto que Dios lo hizo en favor y para dar un testimonio más hacia la veracidad del ministerio y de la resurrección de Jesús. Muy interesante. Y me gusta lo que dice el versículo 53. Ellos salen y van a la Santa Ciudad y aparecen a muchos. Nos damos cuenta que ellos iban a testificar de todo esto que estaba pasando. Y como dices ahora, dar testimonio de este sacrificio que estaba pasando. Pero, ¿por qué será que esas personas resucitaron? O más allá de eso, ¿cuál sería la diferencia entre esas personas y las que Jesús resucitó mientras estaba en su ministerio aquí en la tierra? Bueno, de hecho, si uno estudia a detalle otras resurrecciones, de las que ya ha hablado la lección en ocasiones anteriores, nos damos cuenta que en todas ellas, quizá la resurrección que sucedió a mayor tiempo después de la muerte fue la de Lázaro. Y eso fue solamente tres días. Sin embargo, la resurrección que sucedió en ese momento, como dijo Ciprián, es posible que hayan sido personas que recién acabaron de morir o quizá de muchos años anteriores. Esto viene a ser bien interesante o bien importante para algo que vamos a hablar más adelante, seguramente. Así que quédense con nosotros. Y parte de ello tiene que ver con que estas personas resucitaron para ser un símbolo de una resurrección que va a pasar más adelante. Y en la resurrección final, durante el retorno de Jesús, pues las personas van a vivir de nuevo para no morir ya más. Y la Biblia da señales a través de todo el texto de que estas personas resucitaron para no morir, comparado contra las otras resurrecciones que resucitaron y vivieron más, pero finalmente murieron. Claro, claro, porque de pronto uno se pone a pensar en los que resucitó Eliseo y Elías, que vimos hace unos días atrás, que no decían en la época de Jesús que todavía estaban vivos después de no sé cuántos siglos. Entonces, esas resurrecciones fueron como muy temporales. Y quisiera compartir un poquito lo que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, que nos amplía y nos confirma esta idea que nos das, que esas personas fueron resucitadas para vida eterna y luego ascendieron con Jesús como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Así que, bueno, si les queda por ahí alguna duda a ustedes o las personas que nos ven, pueden buscar ese libro, pueden leer todo el capítulo para ampliar. Pero necesitamos seguir avanzando. Y es que existieron otros testigos también. Noemí, ¿cuáles otros testigos estaban ahí? E incluso, ¿quiénes fueron las primeras personas que vieron a Jesús resucitar? Me encanta tu pregunta porque como mujer yo soy feliz al irme al libro de Mateo, el capítulo 28, y ver que Jesús en primer lugar se le apareció, fue a una mujer. Tanto amor que nos tiene el Señor. Y si ahora mismo alguna mujer está viendo esto con el corazón entristecido por algo, pues es propicio el momento para recordarle cuán valiosa es para Jesús. Y allí mismo, aparte de describir a María Magdalena y a algunas otras mujeres, también se nos afirma que se le apareció a Pedro, a otros dos discípulos que iban camino a Emmaús, y así sucesivamente sigue el relato. Ok, pero ¿a quiénes más? ¿Será que solo sus discípulos, solo esas personas cercanas, vieron a Jesús cuando resucitó? Bueno, yo como hombre soy muy feliz porque la Biblia dice que se le enseñó a más de 500 hermanos. Bueno, pero para ser honesto, ese término incluye también hermanos de fe. Entonces se le enseñó a ese grupo. Después al mar de Galilea se le enseñó de nuevo, se le apareció de nuevo a los discípulos. Después tuvo una charla pastoral con Pedro en cual le encomendó el crecimiento de la iglesia y la misión que tenía para él. Pero lo que me gusta es que Pablo, aunque no estuvo en el momento de la resurrección, él mismo se considera un testigo de Jesús. Y en un sentido más extendido, nosotros que leemos la Biblia, también somos llamados a ser testigos de su resurrección ante el mundo. Muy interesante. Y Ricardo, ¿qué será lo que nos enseña esto? Tal vez un poco más aplicado a nuestros días. ¿Cómo ese ejemplo nos tiene que servir a nosotros también? Bueno, tomando el ejemplo de Pablo es muy interesante. Y todos los discípulos, la iglesia temprana en ese momento, la resurrección de Jesús sirvió como el combustible que necesitaba la iglesia para ir adelante. Y es un mensaje impresionante. Y yo creo que lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos ir y compartirlo porque es una noticia excelente para todos nosotros. Muy bien. Antes de seguir avanzando, el día miércoles de nuestra lección trae una pregunta que creo que tal vez algunas personas que nos ven también puedan tenerla. Y dice así. Aunque no hayamos visto personalmente el Cristo resucitado, ¿qué otras razones tenemos para ejercer fe en Jesús? Durante esta semana tuvimos la oportunidad de considerar algunos de los argumentos que utilizan quienes niegan la resurrección del Señor. Que si Jesús tiene un hermano, que si Jesús no había muerto, solamente estaba desmayado, o que los discípulos alucinaron que lo vieron. Ahora, tú y yo reconocemos que si creemos que Cristo vivió, murió y resucitó, es por la fe. Pero eso no quiere decir que no tengamos evidencias o una plataforma sólida para creer en Cristo. Para empezar, hay suficiente evidencia histórica de su existencia, de su vida. Por otro lado, los esfuerzos que los líderes judíos coordinados con el Imperio Romano hicieron para mantener a Jesús en la tumba, son la mejor prueba de su resurrección. Esa guardia romana, el sello romano. Tercero, los discípulos. Después del encuentro del ángel con las mujeres, en San Mateo 28, donde dice, no está aquí, ha resucitado, puso en labios de estas damas y luego en labios de los discípulos la verdad más gloriosa que se ha proclamado al mundo. Jesús vive. Y por esa verdad, los discípulos estuvieron dispuestos a morir, a ser martirizados, a ser maltratados. Difícilmente alguien va a querer morir por una mentira o por algo que no vale la pena. Pero yo creo que la evidencia más poderosa que hay de la existencia de Cristo son las miles de vidas transformadas por el poder del Evangelio. Y eso es un argumento que nadie puede negar. Agradecemos al pastor Oscar Rivera por su respuesta, en la que nos damos cuenta que de verdad podemos tener fe a través de la resurrección de Jesús. Y bueno, hay otra parte importante que necesitamos conversar que toca la lección y tiene que ver con las primicias. ¿Será, Noemí, que nos puedas leer 1 Corintios 15-20? Dice así, Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. ¿Qué será esto de las primicias? ¿De dónde viene? Para los que escucharon a Jesús era algo muy común porque era una fiesta judía, era una fiesta religiosa relacionada con la práctica de agricultura porque era de donde ellos vivían, la actividad más común para ellos. Entonces Dios le habían ordenado que las primeras cosechas se las lleven a Él como ofrenda de gratitud, de agradecimiento. Entonces tenía ese papel de expresar el agradecimiento hacia Dios por la cosecha, pero también ellos podían disfrutar lo primero de la cosecha, podrían darse cuenta de qué grande va a ser la cosecha. Entonces tenía múltiples papeles en cual ellos se regocijaban en Dios. Qué importante, era un motivo de alegría. De pronto como nosotros desde hace mucho tiempo se dejaron de practicar todas estas ceremonias, se nos hace un poco confuso y tenemos que irnos más bien como a investigar qué era lo que se hacía, qué significaba. Y nos damos cuenta que realmente había fiesta, había alegría. Y fue una ilustración entonces o fue un término que para las personas de esa época lo conocían, pero ¿por qué será que Pablo asoció esa metáfora? ¿Qué más podría significar? Pues como estabas diciendo, Ciprián, es una metáfora que se volvió relevante para ellos. Me gustó lo que dijiste hace un momento, Ciprián. Me dijiste que con la primicia, o sea, con la primera cosecha, las personas se podían dar una idea de cuán grande iba a ser la cosecha final. Digamos que si habían tenido un manojo de trigo o de centeno o de algún otro producto de la agricultura, podían tener una noción de lo que pasaría después. Pablo explica claramente entonces que el motivo por el que hubo esta resurrección de Cristo y todas las personas que resucitaron con Él, que no sabemos exactamente cuántas fueron, fue para que nosotros tengamos la confianza de que así como Él prometió que iba a morir y resucitó, de la misma manera Él tiene poder para resucitarnos a nosotros. Y esas personas que resucitaron con Él, como habíamos mencionado antes, entendemos que son personas que no murieron de nuevo. O sea, tú no vas a encontrar en el Internet a alguna persona de dos mil años que viva en Jerusalén. Todos ellos ascendieron con Jesús cuando Él ascendió al cielo. De la misma manera, nosotros, cuando sea el momento final, si dormimos, vamos a ser resucitados con Él y vamos a ser ascendidos con Él al cielo. Me gusta saber que podemos tener esa esperanza a través de todo este contexto que nos da la Biblia, tan solo al estudiar la historia de Jesús y su muerte. Solo con la muerte se nos han ido todos estos minutos analizando y profundizando cuánto más podríamos aprender si dedicáramos un buen tiempo a estudiar todo lo que pasó a lo largo de su vida. Y bueno, quiero que podamos analizar dos últimas preguntas. La primera tiene que ver con esperanza. ¿Por qué es que la muerte de Jesús nos puede dar esperanza a nosotros? ¿Cómo a través de las dificultades, de estos momentos de dolor que vivimos, que atravesamos ahora, podemos tener esperanza en este suceso? Si Jesús venció la muerte, realmente venció a quien trajo la muerte en ese mundo. Venció a Satanás. Entonces, si en la cruz fue la victoria, en ese momento la victoria fue sellada para siempre. Qué bonito. Así es. Quizá la muerte y muchas personas que nos están viendo seguramente han sufrido dolor, pero debemos de recordar que en la muerte y la resurrección de Jesús hay una promesa. Una promesa que nos habla de una vida más allá de la muerte. De una vida que no se encuentra atada por el pecado. Por lo tanto, es una vida que puede ser una vida plena. Y cuando estamos en dolor, podemos recordar que Cristo venció la muerte y que nos extiende también ese poder hacia nosotros si creemos en Él y si aceptamos su amor. Amén. Bueno, ya como última pregunta que quiero hacerles y que también pueden contestar las personas que nos están viendo es sabemos que ya cuando todo esto acabe, cuando Jesús venga, cuando los muertos en Él resuciten y estemos en el cielo, allá Él va a tener las marcas de la crucifixión. Me gustaría que ustedes pudieran contestarme de manera personal. ¿Qué creen ustedes que van a pensar cuando vean por primera vez esas marcas? Ese momento en el que estemos en el cielo y que podamos apreciar las cicatrices de Jesús ha sido descrito de una forma muy hermosa, que seguramente no vamos a querer recordar lo que vivimos aquí. Sin embargo, ahora, preguntándome sobre esto hoy, yo siento que al verlo voy a recordar, a afianzar, a confirmar que valió la pena haber dado testimonio de Él. Ante las burlas, ante los ataques, ante las ofensas, ante las persecuciones que han de venir, que no hemos experimentado eso todavía, eso es lo que creo que voy a sentir. Aquí estoy, lo estoy viendo, valió la pena todo. A mí se me hace conmovedor pensar que la Biblia menciona, y lo vamos a ver más adelante, que las personas van a recibir o van a ser transformados y van a recibir un cuerpo nuevo, pero Él decidió dejar sobre su cuerpo las marcas. Y yo creo que, al menos para mí personalmente, va a ser un recordatorio de que, a pesar de que en el cielo no hay dolor, debemos, va a ser un recordatorio del costo tan alto que pagó Dios por causa del pecado. Para mí representan el resumen de toda la redención, de todo el plan de salvación, de su sacrificio, de su amor, pero al mismo tiempo también de su poder sobre la muerte. ¿Qué representa para ti esas marcas? ¿Eres consciente del precio de lo que dio Jesús por tu vida? Esperamos que puedas seguir meditando en eso, y te esperamos en nuestra próxima edición de la Escuela Sabática Universitaria.